Es un tractor Forzon, marca Forzon, en 1918. ¿Siempre fue de su familia? ¿Cómo no lo adquirió? Nosotros lo compró mi viejo a la estancia Altero. Ahí compró 100 metros de leña un Forzon en marcha. ¿Servía para trabajar en esos? Sí, sí, trabajamos muchos años con él en la saca. Y ahí quedó como reliquia. Bueno, y además usted viene encabezando este desfile de autos antiguos porque del año 1918 tiene más de 100 años. Sí, 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 encabezó. Este mismo trató, pero estaba sin pintar, sin nada. ¿Y ustedes lo fueron allornando? Arreglando, arreglando. Y el motor hace más de 25 años que se tocó nunca más. Nunca más. ¿Y de qué se alimenta este motor? Arranca nasta y después pasa kerosene. Qué fantástico, ¿no? ¿Qué le parece a usted tener esta reliquia? Digamos que además lo adquirió su padre y que usted lo conoció desde cuando era muy joven. ¿Qué estuvo con él? ¿Qué trabajó con él? No sé. No sé qué decirle. Estuvimos, cortamos pasto, aramos. Se rastrellaba el pasto, se juntaba el pasto. Todo con el Forzon. En aquellas épocas, ¿no? En aquellas épocas. Épocas duras, además. Dura, dura, dura. A veces se empacaba también. ¿Ah, sí? Ah, sí. Unos chiles había quedado y salía de vuelta. Bueno, es como un integrante más de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora llega ahí, queda tapado bajo unos árboles, está bien tapado una lona. Está bien. Lo guarda hasta el año siguiente. Hasta el año que viene. ¿Le gusta participar de este desfile de autos? Sí, sí, sí. Una sola vez no vine. ¿Una sola vez? Sí, porque no me invitaron. Bueno, pero después, hace más de 20 años que participa. Sí, sí, sí. Y fui uno de los pioneros. Claro. Con Topa Bull. Sí, con Bull. Con Bull. Y se pone a charlar y por ahí hacen integración con los demás dueños de los autos antiguos. Sí, sí, sí. Pero muy poco. Bueno, pero a usted igual lo vienen a ver, porque es el primer que vienen a preguntar. Sí, sí, sí. Lo vienen a preguntar. Bueno, y quedará para la familia, entonces. Seguirá en generación. No, lo voy a vender antes. ¿Eh? Lo voy a vender antes. No, que no se entere la familia. No, no. No, no, que quede, que quede para la familia. Muy bien. Para los nietos, bisnietos, todos. Los felicito, don Sergio. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.